Puglia Puglia es una de las más características regiones del sur de Italia. Es llamada también tacón de la boda por su forma. La cultura enológica pugliesa es antigua desde hace la época de los romanos. Por limitar con el mar Adriático Oeste y con el mar Ionio Oeste, Puglia sube los efectos de la brisa marina y de las oscilaciones climatológicas diarias y anuales. Es una región muy caliente, donde siempre hay sol y por eso el cultivo de la vi siempre pudo desarrollarse excelentemente, dándonos un vino de óptima calidad, distinto según las características pedosclimáticas. Siete son las zonas más importantes de producción y 23 son las cepas que desde siempre se cultivan en Puglia. Todas estas zonas son diferentes por territorio y técnica de producción. Único por su belleza es el territorio más al sur de la Puglia, el Salento, formado por las provincias de Brindisi y Leche, lugar en el cual se produce vino de calidad, blanco y tinto. Malvasía y Negromaro son las cepas que mejor representan ese lugar. Malvasía Negra de Brindisi sin duda es la cepa más típica de esta zona vinícola, que nos da unos vinos tintos que tienen mucho cuerpo y un color muy vivo. Malvasía tiene un olor intenso de fruta dulce y un buen volumen en la boca, pero a la vez delicado. Con el Fiano se produce un vino blanco excelente por su color muy delicado, amarillo-verde-claro. El Fiano tiene un olor floral y al paladar es persistente. Negromaro es el vino típico de la zona de Leche. Tiene un color vivo, un olor intenso y persistente. Cuando es joven, su aroma es característico de fruta roja acerva. Tiene un sabor fuerte y después de tragar, deja algo de amargo al paladar. Es agradablemente ácido y alcohólico. Con la misma cepa de Negromaro se puede vinificar también rosado. Ese tipo de vino puede tener un color muy claro. Otra vez puede ser de color rosa vivo y definido. Tiene un aroma característico de rosa y vinoso. Al paladar es suave con una agradable gradación alcohólica. Y después de tragar, deja algo de acidez.